Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a este súper, súper martes. Pero qué fama tiene este martes, ¿qué tiene este martes que no ha tenido el de la semana pasada y que no tenga el de la semana próxima? Bueno, así arrancamos este Banda 3.0 con todo el equipo para hacerles compañía hasta las 10 de la mañana, con toda la información y toda la expectativa que está puesta en la City Porteria. ¿Por qué? Porque hoy es el gran día, el día del día en el que vencen las Levac. Hace un tiempo hablábamos tanto de las Levac, todo el mundo sabía que era una Levac, esta letra de endeudamiento del tesoro en pesos, no, pero bueno, la situación rápidamente con un dólar devaluado en dos semanas, mucho más de lo que cualquiera podía llegar a imaginarse, nos llevó a todos a comprender desde el llano qué significa esto. En el día de ayer el gobierno le quiso poner un techo al valor del dólar, salió a ofertar mucho más de lo que hace en un día normal, donde sale ofertar tal vez cuando el dólar sube un poco, un millón y medio como mucho de dólares. Bueno, ayer 5.000 millones de dólares salió a poner el Banco Central en el mercado, tres veces más de lo que hace en un día habitual, como para ponerle un techo al valor del dólar. ¿A cuánto salió a ofrecer? A 25 pesos. ¿Cuánto vendió? Solo el 10% de lo que salió a ofrecer. Esto, claro, para decir, bueno, miren, el que quiere dólar tiene que pagar 25 pesos, y los que mañana se le vencen las Levac, sepan que si se van de las Levac y se van al dólar, van a estar perdiendo por lo menos un 3%. En un día, aquellos que salieron a comprar ayer dólares, bueno, compraron un dólar que provocó que el peso se devaluara un 8% más en un solo día. Vamos a estar hablando de este y otros temas que pasarán el día de hoy a partir de las 10 de la mañana, y qué es lo que tenemos que esperar, cuáles son los pronósticos. Mientras tanto, avanzan las conversaciones con el Fondo Monetario para el tan esperado acuerdo que nos salvará de la situación, de lo grave, provocará la estabilidad que tanto se espera y que no se frene del todo la economía. Bueno, lo iremos sabiendo con el correr de los días, pero aquí lo vamos a estar analizando, claro. Saludo a Tommy Reynolds. Muy buenos días, Tommy, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Nurita? ¿Cómo estás? Feliz martes para vos, feliz martes para todo el mundo. Feliz martes, Argentina, que estamos en un nuevo día y con una camisa así, ya sé, media polémica, pero a mí me... ¿Por qué polémica? No sé, son esas camisas que en realidad, sí, es muy sutil, sobre todo, ¿no? Pero son esas camisas que uno las usa en la tele, porque en la tele es todo mentira. Porque si no, ¿no usarías esa camisa? No, yo no usé algo así en la calle. Vos sí usarías esa camisa porque esa camisa es de... No, bueno, no me digas por qué no se caracteriza. No, no es mía. Pero, a ver, no por Coat, ni por United, obviamente que son lo más de lo más. Que tienen dos camisas. Claro, yo la usaría, pero digo... Vos sí por esas estrellas, y las estrellas pueden usar esas cosas. Callate la boca, Nuria. No, pero bueno, nada, está hermosa, está muy linda. Son como palitos de lluvia. Claro, ahora que no está la lluvia, porque vos muy bien adelantaste que no iba a llover, que no llueve más, bueno, la traigo yo la lluvia. Ojitas, ojitas. Palitos chinos, no sabes qué es. Palitos chinos. Algo que se va cayendo, que no es el dólar, que sube, claro. Esas eran las plumas, te estás desplumando, Tommy, no. Bueno, no sé, no sé qué comentario estás diciendo, Dios mío. Bueno, señor, todo sube, 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 y también sube lo que nos encanta utilizar, ¿no? Sí, a ver, Nuri, vos arrancaste hablando muy bien del tema del día, que obviamente va a ser el super martes, pero yo te digo vos, que estás en casa, este es el tema del día para vos. Porque vos seguramente usás Netflix, usás Spotify, usás distintos servicios digitales que virren del exterior, y la noticia es que ayer se firmó, el presidente de la Nación firmó, y se publicó en el boletín oficial, esta suba en lo que es lo que vas a pagar vos, de tarifa, con estos servicios digitales. ¿Por qué? Porque se empieza a aplicar el IVA. Antes no se aplicaba el IVA, este 21%, ahora se empieza a aplicar el IVA, por ejemplo, en Netflix y en Spotify, que son, digamos, dos de los servicios digitales más importantes que todos los argentinos, o muchos argentinos, obviamente, consumen. Así que en un ratito no te lo pierdas, porque es una lista muy larga, de muchas aplicaciones, de muchos servicios digitales, que vos por ahí no asocias con el exterior, o que por ahí usás con frecuencia, que en realidad decís, no, me van a aumentar, te va a aumentar. Así que prepárate, porque en un ratito... Te va a aumentar. Te va a aumentar. Así que en un ratito no te desprendas de banda, porque no te despegues tampoco de banda, porque te contamos cuáles son. Bueno, está bien. O sea, tiene lógica, ¿no? Tiene lógica que tenga IVA. Ya se había dicho en algún momento, tiene lógica que tenga IVA. Nos preocupa más que aumenten otras cosas. Nos da bronca que aumente esto, porque a todos nos gusta no usar y a nadie le gusta pagar más. No, obvio. Pero tiene lógica. Sí, a ver, yo te lo compro, Nubri, obviamente que nos importa más si aumenta la leche en el supermercado que esto, porque esto, te lo que es un servicio que uno que lo tiene, teóricamente, puede pagar. Ahora, vamos a ver cómo reacciona la gente igual. Sí, se va a calentar. Se va a calentar. Cuando te aumenta, no igual que cuando te aumenta, no sé, el transporte y tenés que viajar todo apretado como una lata de sardina, pero es algo más que te aumenta. No, y aparte, Nubri, se sumás el IVA, ahora lo hablamos, pero se sumás el IVA y también sumás que obviamente está dolarizada la tarifa. O sea, ahora que se despegó a 25... Eso sí, te va a representar más. Todo te va a representar, porque es el IVA y también que obviamente por más que a vos te digan bueno, vos pagás en pesos, no, vos pagás a tipo de cambio del día. Exacto, exacto. Reparate. Bueno, en un ratito lo charlamos, Tommy. Mientras tanto vamos a asomarnos ahora a la ventana para ver este día martes, super martes, que también tendrá un super martes en materia de día, de climatológica. Está hermoso. Hermoso. Hermoso está Buenos Aires. Es como tu día, es como un día... Sí, un día Nubria. Un día Nubria. Un día Nubria, con el cielo despejado, con el tránsito fluido. ¿Vos sabés qué? ¿Qué? Contame. Se viene, se viene la multa a los autos que no tienen autorización para entrar en el centro, ¿no? La multa real, posta, una platita importante que tenés que poner. Y me parece que, mira, ¿por qué ves que otra vez está más vacío que otras veces? Se mueve. Sí, está fluido. Para mí hay mucha gente que va a empezar a venir sin el auto, porque venía igual y hay solo algunas arterias. Sí, está muy bien. Por las que se puede circular. Sí. Se puede circular por Córdoba. Bueno, después vamos a estar viendo seguramente el mapita por qué lugares puedes circular y no te multan si no tenés autorización. Si no, por todo lo demás de lo que es el microcentro, viejo, marche preso, te van a multar. Así que, ojo, menos son los que salen con el auto seguramente a partir de ahora. 19 grados la máxima para hoy. Cielo despejado con alguna nubecita por ahí. No quiero ser mala leche. ¿Por qué? ¿Qué vas a decir? ¿Se viene el agua? No, 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 no. Por lo del auto. Que vos tenés mucha razón. Sí. Hay menos gente... Que no es en serio esto, ¿eh? Hay menos gente que viene con el auto, que viene de provincia. Está muy caro. No, en serio. Venir con el auto es caro. Es muy caro. Los pedajes y el... Ah, bueno, sí. Y el arafta es muy caro. Y empiezan a venir cada vez menos con autos. Bueno, si tenemos solucionado el tema con el transporte público, no pasa nada. En realidad estaría muy bien desalentar el uso del auto en forma diaria, pero tenés que tener alguna forma de llegar en un tiempo lógico, ¿no? Exactamente. Eso es cierto. Bueno, saludo al señor Federico del Río. Hola, Fede. Muy buenos días. Él lo viene diciendo ya antes de que todos empezaran a hablar. ¿Cuál iba a ser la lista de San Paoli? Y ahora sí, ya están. Ellos son. Fede, buen día. Así es, Nuria. Ayer se dio la lista un rato después de que terminamos el programa y San Paoli confirmó los 35 nombres que habíamos adelantado ayer. Ya está confirmado esos 35. Prometió para el lunes que viene finalmente una conferencia de prensa en la cual va a dar los nombres de los 23 que van a comenzar a entrenarse y que serán los que irán al Mundial. Que nos queda ya la cuenta regresiva. 30 días para que empiece el Mundial de Rusia. Bueno, ya están los 35. Después nos va a dar Fede todos los detalles. Saludo a Pablito Mendelevi. Hola, Pablo. Muy buenos días. Hablamos de política porque Macri da un giro. Él le da mucho más inclusión a algunos políticos a su mesa chica. Venían pidiendo pista y en este momento de crisis, aunque al gobierno no le guste, Macri se dio cuenta que tiene que hacer lugar a eso, ¿no? Ayer hubo tres novedades políticas impresionantemente importantes. Una, la que vos decís, la suma a la mesa chica de Monzó y Frigerio y probablemente dos gobernadores, que son el de Mendoza y el de Jujuy, que son radicales, ¿no? Sí. Mesa chica que se agranda. La segunda novedad es que hubo autocrítica. Varias voces que salieron a hacer autocrítica en conexión con esto. Y la tercera es que hubo una reunión con senadores, opositores, sin kirchnerismo. De todo esto te voy a estar hablando esta mañana. Muy bien, en minutitos, nada más. Saludo a la dama de los policiales, Larisa Serrano Lari. Muy buenos días para hablar de una picada, lamentablemente, en Palermo. Claro, Nuria, porque hace un año nos sorprendíamos con el video de dos jóvenes que corrían picadas en plena 9 de julio. Esos jóvenes fueron condenados, pero ahora conocemos un caso nuevo también en plena ciudad de Buenos Aires, en pleno Palermo. ¿Hay algún detenido? ¿Los pudieron agarrar? Enseguida les contamos. En un ratito, Lari te trae toda la información. Y mientras tanto, a nosotros nos encanta cantar, pero no somos loros, ¿no, Tommy? Claro, no, 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 no. Por lo menos no, vos no sos lorita. No. Hay otros que son loros, que hablan, 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 vos no. No. Vos te portás muy bien. Sí, a veces un poco torra, pero no, no, no. ¿No? Bueno, no sé, eso lo decís vos. Yo no me voy a meter. Bueno, escúchame, Nuria. Estos loritos, son dos loritos que cantan, hablan. Viste, yo increíblemente, vas a ver este video y hablan como si fuésemos nosotros, más o menos, hablando así entre ellos, estos dos loros, Macho y Mecha. ¿Macho y Mecha se llaman? Macho y Mecha, ponele, yo qué sé, le pongo dos nombres. Seguro que se llaman Macho y Mecha. Pone, mirá, mirá, mirá cómo hablan un poquito, mirá. ¡Una, como, nada! No, es verdad, no es una voz de más allá, hablan así. Y también cantan, son loros cantantes, en un ratito no te los pierdas, porque estos loros no es que te cantan reggaetón, no sé, el despacito, no. Te cantan música de iglesia. Esto es verdad. Esto es verdad, juro. No me lo estás truchando y la voz del control. No, no, juro que no, que es verdad, que es verídico. No es como el programa de Susana Jiménez donde le ponían la voz de atrás, no. No, esto es verídico, en un ratito estos loros cantantes de iglesia. ¿Quién no quiso tener un loro? ¿Vos no quisiste tener un loro alguna vez cuando eras chiquito? Sí, hoy no lo tendría, pero sí. ¿Hoy no lo tendrías porque te, qué, por la suciedad del loro? No, hoy me parece que el loro, no, es como una mascota ya como que no hay, no sé. Sí. No hay que tener ni loro ni tortuga hoy. ¿No? No. ¿Tortuga tampoco? No, ya no es más doméstica, Nuria. Ah, no es doméstico, no se puede. Perro o gato, basta. Perro o gato, bueno, pero todos quisimos tener un loro. Sí, claro. Cuando éramos chiquitos. Lo veo a Pablo Mendelewitz con cara de que él tuvo loro. Macho y mecha. ¿Tuviste loro vos, Pablito? No, 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 qué susto, pensé que Tommy iba a hablar de los genitales de mecha, que son lejos, lejos, lejos. ¿Eh? De vos reíste, yo tampoco me doy. Ay, qué buen chiste. De lo lejos que quedan los genitales de mecha. Ah. Pablito Mendelewitz. Te vamos a mandar saber dónde, ¿no, Pablo? Ocho y cuarto de la mañana. Bueno, la lora y el loro, está bien, está muy bien. Siempre quisimos. Hace un tiempo, hace muy poquito, ¿vos estuviste, Fede, el loro? Hace muy poquito volaban loros. Dos personas conocidas encontraron un loro en el balcón de su casa en caballito. Se ve que el loro se veía perdido. Sí, por ahí se le escapó alguien. Era un loro doméstico, además, que hablaba y repetía, ¿no? Y los chicos se desesperaban por darle comida. Bueno, contanos tu experiencia del loro, Fede, por favor. Estuvo uno chiquito. ¿Cómo se llamaba? Pepe. Pepe, se tenía que llamar. ¿Y qué le enseñaste a decir a Pepe? A alguna... Pepe rompé, ¿no? ¿Qué le decía? No, saludaba, te decía algunas malas palabras. ¿Te decía hola, Fede? Sí, sí, sí. Y bajaba, te bajaba a comer la ensalada, se lo soltaba. Sí. Te venía acá, lo hombro. Que hablaba seguramente como el típico periodista deportivo. Gol, gol, gol. Lo único que le decía el loro. Gol, 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 gol. Lo único que decía... No, 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 de río, dale. El loro Pepe.